Aunque tú estés debajo de la mesa, y sé que pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente Yo suelo hablar delante de la gente, y no sé si te la última cerveza O si contigo todo se te ve, te perdí la cabeza ¿Cómo puedo verte sin hablarte y decir todo? Te bien sacarlo pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué me da ese amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, me pasas aquí por error Si estoy muriendo por mí, me deriva tus besos Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo No buscas bien más y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A menos si te encuentras, yo seguiré perdida Como se perdieron las estrellas en la mangueda Como mi corazón en tu mirada Como se pierden las palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada Yo sé que esto no es casualidad, no sé, es lo que estoy haciendo y no sé Solo lo que pasa es que el amor es de verdad y la verdad es que te pasa a ti también Yo sé que te pasa a ti también No me olvides que se siente, otra vez que lo llevo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué me haces amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, me vas aquí por error Si estoy muriendo por mí, me revivan tus besos Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo No cuesta bien más y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A mí no se te encuentres, yo seguiré conmigo No te vas conmigo, no te vas conmigo